Y hablamos de la polémica del día, pues pese al fallo de un inspector de policía de la Comuna 2 que ordena desalojar el espacio público alrededor del monumento construido en el sector de Puerto Rellena, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que las casetas no serán retiradas. Lorena. Catering, por el contrario, el mandatario dijo que se buscan, sean organizadas y varias de ellas ya adelantan los procesos de legalización con planeación municipal. Desmintió que el monumento vaya a ser derribado. En el fallo del inspector judicial de la Comuna 2, ordena en el párrafo 3 de forma inmediata la recuperación del espacio público y la remoción de bienes que ocupan el espacio en el separador vial ubicado en la calle 36 entre carreras 46 y 48. Carlos Soler, secretario de Seguridad de Cali, explicó que el fallo en primera instancia ordena remover las casetas aledañas al monumento del sector de Puerto Rellena. Y si aparecen los permisos y se logra un mejoramiento de la estética, de la basura, del ordenamiento y no agrede y se logra por quienes colocaron, ojo quienes son parte, quienes colocaron la queja y quienes representan a quienes están ahí con este lugar, se soluciona el conflicto. Sin embargo, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, aseguró que las casetas no serán retiradas y que varias ya adelantan los permisos correspondientes con planeación municipal. Para que se pueda tener allí algún tipo de proyecto de orden cultural, de emprendimiento y de servicio, que no sea tugurial, pero sí que le pueda brindar a todos aquellos que construyeron el monumento de resistencia, a que tengan su espacio para el souvenir, para hacer pedagogía, para poder construir una ciudad de responsabilidades compartidas. Desde la Secretaría de Seguridad explicaron que el paso a seguir es que van a revisar el fallo que fue presentado el martes para determinar si se modifica en una segunda instancia o si se aplica tal cual como lo presentó el inspector y revisar los permisos que ya han adelantado con la administración los artesanos que actualmente ocupan estas casetas.